Hola amigos de YouTube, les saluda Eduardo Díaz Para enseñarle 4 juegos para Steam Método para sacar, para activarlo en nuestra cuenta de Steam Bueno, estos 4 juegos son los que están aquí Los que están a 100% de descuento Esto es, bueno, para empezar, para que digan que Oh, no me gané el premio de Limbo Bueno, acá tengo 4 juegos que, bueno, vas a empezar a minar Para empezar a poder comprar otros juegos ¿Sí? Les recomiendo que hagan eso Un video de hoy les he explicado realmente como Minar juegos, como sacar cromos Y ahí hacer un pequeño negocio Y poder empezar a comprar juegos y juegos y juegos y juegos y demás Bueno, fuera de la palabra Siempre le damos comprar, 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 comprar Clic y se va a añadir al carrito, ¿sí? Los 4 que valen 000 dólares Le damos a proceder a la compra ¿Sí? Esperamos que nos procese un poco Vamos a entrar a nuestro correo De Gmail en este caso Para, bueno Para esperar la confirmación del correo ¿Sí? Vamos a, eh, verdad demora un poco esto Vamos a tranquilizarnos un poco Vamos a, como dicen Esperar Que cargue A que se dé su gana de cargar Bueno, va a contarles mientras Que van, eh, hasta ahorita Alrededor de 20 participantes Que ya están en el Bueno, contamos después Damos, red bricks, red rice Partículas, dead bytes, overcast Sí, sí, sí Le damos acá Y bueno, le damos acá Regístrese ahora ¿Sí? Para podernos registrar desde cero Yo tengo una cuenta aparte Pero preferimos registrar desde cero Para que el tutorial sea para todos Nombre de usuario Por ejemplo, podemos ponerle Eh, Eduardo Díaz H, ¿no? Es, bueno Es, es una cuenta La, la contraseña La dirección del correo Eh, el correo que, bueno Que ustedes tengan, ¿no? Le preferiría Gmail o así La contraseña ¿Sí? Ahí vamos a poner ¿Sí? Y le damos acá A no soy un robot ¿Sí? Registrarse ahora Pueden también Contarse en pibida Facebook Bueno, si quieren Aligerar un poco el paso Vamos a esperar a que no registre ¿Sí? Debería llegarnos Un correo de confirmación Esperemos que nos llegue Dentro de un instante ¿Sí? Dice acá que nos debe llegar Un correo de confirmación ¿Sí? Llegó rápido Le damos clic aquí Gaming Dragons En Login Activate Y todo eso ¿De acuerdo? Sí Ya está activado Vamos a De nuevo acarito Proceder a la compra Porque ya está la cuenta Hecha ¿Sí? Entonces ahora Entramos a proceder A la compra Y le damos Al Opción que dice Con correo existente Ya hemos comprobado Nuestro correo Ya hemos comprobado Así que vamos a estar Directamente a comprar ¿Sí? Acá le damos Nuestro correo Y la clave Perdón ¿Sí? Le damos Iniciar sesión ¿Sí? Esperamos Un poco Bueno Se nota que es una tienda Es una tienda virtual Demora un poco En la proceso de compra Pero esperemos Esperemos Tranquilos ¿Sí? Bueno Si voy a contarles Que ya están Alrededor de 20 Bueno Ponemos acá Esto Una mascota Tu hermana Y a ver Llenamos todo Llenamos todo Floro Barato ¿Sí? Le damos a proceder A la compra Esperamos Un poco Que carguen Esto No utilicen Esto Porque Bueno No serían atorantes Porque lo voy a cambiar Después No crean Que la quedase ahí ¿Sí? Dice acá Que ya Tú tienes Este producto Y debes Completar Esto Bueno Está bien ¿Sí? Quitamos este Lo tienes comprado Dice Parece que ya he comprado Anteriormente Bueno En este caso Si tú no lo tienes Aquí Es probable De que lo tengas En Bueno En este caso Lo tengas en tu Activable ¿No? O sea Que no salga Este mensaje ¿Sí? Le va a salir Que no salga Este mensaje Bueno En este caso Me sale que ya lo tengo Sí que lo activo hace poco Le damos acá En automóviles Bueno En este caso Me pide que le dé clic En automóviles Le damos verificar ¿Sí? Le pagamos Acepto el término de condiciones Pagamos con gemas Y le pagamos con gemas ¿Se acuerda? Bueno Como ven En otro juego De Red Rise Salió que había otro Porque sí he comprado Anteriormente Ese juego Así que no pueden comprar Dos, tres, cinco juegos A la vez Pueden crearse con otras cuentas De correo Sí Pero no pueden comprar Varios juegos O ser gratis O ser gratis Tampoco ¿Sí? Ya estallan los Eh Los El correo Un recibo Dice que hayan un recibo En el cual Va a estar todos los ¿Cómo se le dice? Todo el contenido De lo que es comprado Va a demorar un poco Dice Sería cuestión de esperar Un poquito A que procesen los juegos Bueno Que sea pendiente Y bueno Lo que le digo Es que después Entren a su cuenta Y Busquen las Las case O sea Va a salir aquí Mis juegos Va a salir ya Listo Procesado Y les va a llegar Pues Las case Siempre Entren acá En my account En mi cuenta En mi cuenta Y le dan El orden de compra Los juegos ¿No? Mis juegos Mi reserva Dice deseos En fin No Mis juegos Nada más Y bueno Hasta que esperen Un poquito De la compra Y todo eso Ya debería Estar las case Dentro de unos Diez minutos A lo mucho A lo mucho Si Bueno Para Cortesía De este Humilde servidor Voy a publicar Los tres case Apenas me lleguen Apenas me lleguen Los case Lo voy a publicar En la descripción Del video De una manera De que Se lo pueden llevar Si Ojo 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 Esta vez Voy a colocar Con un asterisco La letra Que falta Ya De la letra Que falta De lo cual Bueno Se lo pueden llevar O sea solamente Coloquen el código Casi completo Solamente Adivinan la letra Que falta Y se la pueden llevar Si Los tres juegos Ya estarían Ya llegando Tendrá un instante Bueno Eso fue todo muchachos Espero que Les haya gustado Este video Esperamos Que también Funcione el video Porque si funciona Solo que Hay que esperar un poco Listo Nos vemos chicos Y suerte Para el sorteo Que va a ser Bueno Supongo Será Entre mañana O pasado Listo Nos vemos Chau Chau Chau